Me has aceptado Si, si, creo que si Ah, si Vale, vale, por ahí hay peña Las ventanas también No sé a dónde vamos Llévame al centro de tu corazón Que puede ser quien tú desees Puede ser barreiro Escucho un motor A ti, me dígate Ojalá Vale, ya va el pantalón Hostia, me disparan Lo veo, lo veo Y la a mí también Dale un susto ¿Es dos tiempos este tanque? Tengo una mina, tengo una mina Tengo una mina Es uno para arrancar y otro para acelerar ¿Qué os den? Tírales humo, tírales humo Troqueo, por favor Necesito humo, humo Médico Necesito humo Vale, vale Tengo, tengo, tengo mina Tengo mina Eso intento, eso intento, eso intento No, 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 no No, mierda Me han pillado poniéndosela Hubiera sido precioso Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo el tanque Tengo el tanque Me atropella, me atropella, me atropella Pum Toma por culo Me he atropellao, pero me lo he cargado It's a boom It's a boom ¿Me he cargado un compañero? No, sí El tanque Sí, sí, tenía ese 1P Ah, bueno Ya me he cargado Escucha, faltan 15 minutos y no hemos cogido ninguno los dos Disparo a bulto Nos hemos acusado Ijijijiji Están tirando muchas granadas aquí y yo no veo nada, tío ¿Qué coque haces? ¿Qué coque haces? Mirando un maldito ahí Me está abalazando granadas Mirándela ahí, coño Ayúdame, 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 ayúdame Lo veo mirando, sabes, claro Vale, vale ¿Qué hacéis ahí? Quitaos, coño Sois el enemigo Dejadme salir Dejadme salir ahora mismo, joder, que os mato a todos ¿Te puedes quitar el barrero? Me cago en la virgen, que os quitéis ¿Dónde empezáis la guieta? Ya estoy aquí Cuidado ahí en esa ventana Vale, aquí tiene que haber alguien, eh No he sido el único al que le da las gafas, ¿no? No, 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 me acabo de dar a mí Vale, dos muertos aquí No han tirado una granada Oh, me ha pillado uno, tío ¡Uh, uh! ¡Score detrás, score! ¡Score, score, tío! Yo creía en ti, score ¡Médico! ¡Freddy, rápido! ¡Madre mía, quién es a la de hostias! ¡Dios, Roger, qué grande! ¡Oh, tío! O sea, y me ha matado Gecko, ¿en serio? ¡A mí, tío! Sigo viendo el tanque El tanque está donde estaba antes, eh A ver, marca Eh, más o menos por ahí A ver, marca, que te lo voy a sacar Creo, creo, ahora te confirmo Yo escucho un motor No sé de qué Sí, sí, sí Panther, Panther ¡Hostia, que es un Tiger! ¡Es un Tiger! Vale, voy a ir detrás Me la juego, chavales Me la juego Humo, por favor ¿El Tiger llevaba motor Porsche? No, Volkswagen 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 Das Reich Enemigos en mi ping Han cruzado paso de ellos Voy a por el Tiger Voy a por el Tiger Voy a por el Tiger Estoy detrás de él Pongo mina Pongo mina Si me deja La pongo, la pongo Vale Pongo una mina Pongo una mina Pongo una mina Y la mina de Personasi Destruirá la mina De tanque Y me lo podré cargar Voy a morir Os quiero Eh, pues no le ha hecho nada, eh Venga ya, hombre Al carajo Es que no sé si está la mina activa, tío Ahora mismo No, creo que no Ahora, reventó Ya Pues no me la habré cargado yo Seguramente No Por aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están? El disco rayado, macho Eh, mira, mira, mira Ahí, 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 ahí Oh, oh Que tontería, coño Ha morido Ha morido Ha morido he matado gente sin ver oye que es el chorizo con antispalo ese que llevas encima de rifle una cosa que se lo dice me dicen que se llama mira lejos joder macho lo que me ha costado matarlo con la carabina es que no veo peña barrera ha tirado todo el humo es que no tengo granada soy ingeniero no tengo una granada madre mía nos estamos metiendo aquí lejos y tendio me han matado por tu culpa me han matado por tu culpa cruzo enfrente 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 me han hecho unos 15 cabrón sale ahí puto nazi asesino pues ya no están dentro con la mg ahora están por fuera cinco minutos tenemos eh yo habría que entrar ya es solo una idea a la artillería entero a la tío que asco madre mía la artillería tío en cuatro minutos no tomamos esto eh madre mía y sin recursos wow tío se están en la trinchera del opi vienen para acá vienen para acá dios mío van a quitar el opi lo van a quitar no quiero verlo estamos esperando por ti y faltan tres minutos como ha funcionado ha cerrado los ojos si yo yo me estoy haciendo el muerto desde la playa yo de hecho estoy en la playa ya todavía venga muerto detrás del opi madre mía si no hay ni peter no hay ni peter ya no hay opi ya no hay opi podemos salir en un puto garry un puto opi sin que nos revienten no que malgrita sea ya hemos perdido o todavía no si en un minuto joder macho de verdad podemos ganar una partida si hay un pantera y todo vamos a ver cuantos somos se puede montar un comandante una escuadra y un tanque 43 segundos nos llegamos voy a intentar matarlos desde aquí hostia que hay uno ahí si si esta lleno hay un frente esta lleno pipipipipipi si hay dos en un casco de verdad que me dejó a twitch bingo, bingo mira estaba al otro lado que cabrón que cabrón vayamos perdido hostia Y me matan Pero yo, tío, no sé Yo no he entendido muy bien lo de la mina Del Tiger, tío, si se la ha comido Bugs No Nunca